Bienvenidos a un viaje fascinante lleno de misterios y maravillas. Hoy nos sumergiremos en un mundo olvidado, explorando leyendas y mitos que han caído en el olvido, pero que guardan tesoros de sabiduría y emoción. Pero antes de comenzar, les presentaré un pequeño adelanto de las historias increíbles que desenterraremos en este vídeo. Desde el mítico rey pescador hasta la enigmática sirena de Barne, cada relato nos transportará a un universo único y cautivador. Pero necesitamos su apoyo para seguir compartiendo estos relatos. Si disfrutan del contenido y quieren formar parte de esta comunidad de exploradores de lo desconocido, los invito a darle un like a este vídeo y suscribirse al canal. Prepárense para un viaje inolvidable a través de leyendas y mitos olvidados. ¡Comencemos! El rey pescador es un personaje que encuentra sus raíces en la leyenda artúrica, específicamente en las historias del rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda. La narrativa gira en torno a un monarca que, a causa de un pecado o error cometido en el pasado, se ve condenado a no poder pescar nada en las aguas de su reino. Esta maldición se convierte en una carga para el rey, ya que la pesca sostenía la prosperidad y la abundancia en su tierra. La única posibilidad de redención para el rey pescador reside en la llegada de un caballero justo y valeroso que esté destinado a realizar la pregunta adecuada. Esta pregunta, a menudo formulada de manera específica o misteriosa, tiene el poder de levantar la maldición que aflige al monarca y restaurar la fertilidad de las aguas. En muchas versiones de la leyenda artúrica, el caballero que logra realizar la pregunta correcta es percibido como el elegido o el destinado a llevar a cabo la búsqueda del santo grial, un objeto sagrado y místico que simboliza la pureza y la conexión con lo divino. La historia del rey pescador no sólo destaca la importancia de la redención personal y la expiación de los errores del pasado, sino que también subraya la idea de que la justicia y la rectitud pueden restaurar el equilibrio en un reino afectado por la maldición. La ciudad de Shambhala es una leyenda arraigada en la mitología y las tradiciones espirituales, a menudo vinculada al misticismo del Himalaya. Según las antiguas narrativas, Shambhala es una ciudad oculta, resguardada en las remotas y majestuosas montañas de esta cordillera. Su existencia se asocia con la espiritualidad, la iluminación y la posesión de conocimientos ancestrales y tecnologías avanzadas. Se cuenta que Shambhala sólo puede ser descubierta por aquellos que poseen una pureza espiritual excepcional y una profunda conexión con la búsqueda de la verdad. Los relatos sugieren que los buscadores de Shambhala deben superar pruebas espirituales y demostrar un corazón puro antes de que la ciudad se revele ante ellos. Dentro de Shambhala se dice que reside una sabiduría ancestral, custodiada por seres sabios y benevolentes. Esta sabiduría abarca desde conocimientos filosóficos y espirituales hasta tecnologías avanzadas que trascienden la comprensión convencional. La ciudad mítica se considera un refugio de paz y sabiduría, donde los habitantes viven en armonía y equilibrio con la naturaleza y el cosmos. La leyenda de Shambhala ha capturado la imaginación de muchas culturas a lo largo de la historia, convirtiéndose en un símbolo de la búsqueda espiritual y la aspiración hacia una existencia superior. Aunque su ubicación física permanece envuelta en el misterio, Shambhala perdura como un símbolo universal de la búsqueda de la verdad, la iluminación y la armonía con el universo. En la mitología china, el equivalente del fénix griego es el Fenghuang, un majestuoso pájaro que despierta la admiración y simboliza importantes conceptos en la cultura china. El Fenghuang es una criatura mítica asociada con la armonía, la paz y la prosperidad, y su presencia se considera un augurio de buenos tiempos. A diferencia del fénix occidental, el Fenghuang no es un ave que renace de sus cenizas, sino que se representa como una entidad singular y eterna. Su apariencia se describe como una combinación de varias criaturas, incluyendo la cabeza de un gallo, el pico de una golondrina, las alas de un murciélago y la cola de un pavo real. Su plumaje resplandece en colores vivos y su vuelo se asocia con la gracia y la elegancia. El Fenghuang tiene un papel importante en la mitología china como símbolo de la dualidad y la complementariedad, ya que a menudo se representa junto al dragón, que simboliza el poder y la fortaleza. La presencia conjunta de estos dos seres mitológicos sugiere la armonía cósmica y la unión de fuerzas opuestas para lograr un equilibrio perfecto. En la tradición china, el Fenghuang también es un símbolo de la emperatriz y representa la virtud femenina, la benevolencia y la justicia. Su aparición se considera un auspicio para tiempos de paz y prosperidad, y su canto se cree que anuncia la llegada de la buena fortuna. La mitología china ha otorgado al Fenghuang un estatus especial como un símbolo poderoso de armonía y equilibrio, contribuyendo así a enriquecer el tejido cultural y espiritual de la antigua civilización china. La leyenda de la sirena de Barney se teje en las brumosas costas de Kent, Inglaterra, impregnando la región con un manto de misterio y advertencia. Según la tradición local, un grupo de pescadores se encontró con una sirena en las aguas cercanas a Barney, una pequeña isla frente a la costa. Esta criatura marina, con su belleza hipnótica y voz melodiosa, cautivó la curiosidad de los pescadores quienes, presas de la codicia, decidieron capturarla. La sirena, sin embargo, no era una prisionera común y corriente. Al ser atrapada, suplicó su liberación y advirtió a los pescadores sobre las consecuencias nefastas que acarrearía retenerla en cautiverio. En un acto de arrogancia y desdén, los pescadores ignoraron sus súplicas, creyendo que la criatura no tenía el poder de cumplir sus amenazas. Sin embargo, la sirena de Barney, herida en su orgullo y furiosa por la falta de compasión, lanzó una profecía. Si no se le otorgaba la libertad, desencadenaría tormentas feroces y desgracias ineludibles sobre la región. Con el tiempo, la leyenda cobró vida cuando, efectivamente, tormentas violentas asolaron las aguas cercanas a Barney, llevando consigo desastres y pérdidas para los habitantes locales. Los pescadores, arrepentidos y temerosos de las consecuencias de su imprudencia, finalmente liberaron a la sirena en un intento desesperado por aplacar la ira del mar. La sirena de Barney, envuelta en la magia y la advertencia de la antigua leyenda, continúa siendo recordada como un recordatorio de la importancia de la compasión y el respeto hacia las fuerzas de la naturaleza, así como una lección sobre las consecuencias de ignorar las advertencias de seres míticos que pueblan los mares y las costas. La dama verde, con su vestimenta resplandeciente y un aire enigmático, se convierte en un presagio de eventos tanto auspiciosos como ominosos. Aquellos afortunados que se cruzan con ella, se dice, son bendecidos con buena fortuna y prosperidad en sus vidas. Sus apariciones en las noches iluminadas por la luna están ligadas a momentos de cambio y transformación, donde las puertas de la fortuna parecen abrirse para quienes se cruzan con su camino. No obstante, la leyenda también advierte sobre la dualidad de la dama verde, Su presencia, aunque portadora de bendiciones, también se asocia con la revelación de peligros futuros. Aquellos que se encuentran con ella deben permanecer atentos a las señales y los desafíos que el destino les depara, ya que su visita implica no solo regalos de la fortuna, sino también la revelación de pruebas y decisiones cruciales que aguardan en el horizonte. La dama verde de Warwickshire se convierte así en un símbolo ambivalente, un ser de luz y sombra que teje su magia en las noches iluminadas por la luna, recordándonos que la buena fortuna y las advertencias, a menudo, van de la mano en los caminos de la leyenda y el destino. La leyenda de la princesa serpiente, conocida en Japón como Nure Onna, evoca misterio y dualidad a través de la transformación entre la forma humana y la serpentina. Esta historia, profundamente arraigada en la mitología japonesa, ha sido transmitida a lo largo de generaciones, adoptando diversas versiones que oscilan entre la compasión y la venganza. En algunas narrativas, la princesa serpiente es presentada como una madre afligida en busca de ayuda. Se cuenta que, en un momento de desesperación, una mujer se transforma en una serpiente gigante con el deseo de encontrar a alguien dispuesto a asistirla. Al acercarse a los viajeros o personas solitarias, adopta su forma humana, aparentando ser una mujer común, y solicita ayuda conmovedoramente. La verdadera prueba de compasión radica en la reacción de la persona frente a su petición, ya que aquellos que ofrecen su ayuda son recompensados, mientras que la indiferencia o crueldad enfrentan consecuencias desafortunadas. En otras versiones, la princesa serpiente se presenta como una entidad más malévola y vengativa. Su apariencia humana oculta intenciones siniestras y aquellos que son engañados por su encanto se enfrentan a sufrimientos y calamidades. En estas historias, la serpiente utiliza su forma seductora para atraer a sus víctimas, revelando su verdadera naturaleza sólo cuando es demasiado tarde para escapar de sus garras venenosas. La leyenda de la princesa serpiente encapsula la dualidad de la naturaleza humana y la importancia de la compasión y la bondad. A través de su metamorfosis entre lo humano y lo serpentino, esta historia ha cautivado a generaciones, ofreciendo lecciones sobre la importancia de discernir la verdadera esencia de aquellos que buscan ayuda, así como sobre las consecuencias de la crueldad hacia aquellos que lo necesitan. La leyenda del hombre pez de Lierganes añade un toque místico a la historia de esta pequeña localidad española. La narrativa se remonta al siglo XVII, cuando se dice que un ser extraordinario, mitad hombre y mitad pez, emergió de las aguas cercanas. Cuentan las historias que este hombre anfibio poseía escamas en lugar de piel y una apariencia única que mezclaba las características humanas con las de un pez. Su llegada a Lierganes fue inesperada y desconcertante, desencadenando un asombro generalizado entre los lugareños. La leyenda toma un giro fascinante cuando se revela que el hombre pez de Lierganes tuvo un encuentro especial con una mujer del lugar. Se dice que, en un acto de benevolencia, el ser acuático le otorgó a la mujer la posibilidad de hacer un deseo. Sin embargo, la condición que impuso fue que nunca revelara la historia de su encuentro. La mujer, agradecida por la oportunidad de cumplir su deseo, aceptó la condición impuesta por el hombre pez. A lo largo de los años, guardó celosamente el secreto, resistiendo la tentación de compartir la extraordinaria experiencia que vivió. La historia del hombre pez de Lierganes ha perdurado a lo largo de los siglos como una fascinante mezcla de lo sobrenatural y lo humano. La leyenda destaca la importancia de la gratitud y la discreción, así como la conexión entre los seres mitológicos y el destino de aquellos que cruzan su camino. En Lierganes, la presencia del hombre pez sigue siendo recordada como un enigma intrigante que añade un toque de magia a la rica tradición local. La mitología de los indígenas muiscas, que habitaron el territorio que hoy conocemos como Colombia, está enriquecida con relatos fascinantes, entre ellos la presencia de los hombres pájaro, conocidos como Irá o Iraka. Estos seres míticos despiertan la imaginación y la espiritualidad de la cultura muisca y sus leyendas han sido transmitidas a lo largo de generaciones. Según la tradición muisca, los hombres pájaro eran seres extraordinarios que poseían la capacidad de volar, trascendiendo las limitaciones terrenales para conectarse con el mundo espiritual. Se les atribuía la sabiduría y la capacidad de actuar como intermediarios entre los dioses y los seres humanos. Los Irá eran considerados guardianes de conocimientos sagrados y poseedores de secretos cósmicos que podían compartir con aquellos dignos de recibir sus enseñanzas. Estos seres alados no sólo eran mensajeros de la espiritualidad, sino que también se cree que desempeñaron un papel crucial en el desarrollo y avance de la civilización muisca. Se les atribuye haber proporcionado a los muiscas conocimientos claves sobre la agricultura, la astronomía y otras disciplinas fundamentales para su vida cotidiana y su conexión con la naturaleza. En algunas versiones de la leyenda, se cuenta que los Irá ayudaron a los muiscas a entender los ciclos naturales, como las estaciones y los movimientos celestiales, contribuyendo así a su armonía con el entorno. Su influencia benevolente se extendió a áreas como la medicina y la toma de decisiones comunitarias, consolidando la figura de los hombres pájaro como protectores y guías espirituales. La mitología muisca, con sus hombres pájaro, destaca la profunda conexión entre los seres humanos, la naturaleza y el mundo espiritual. Estos seres alados representan no sólo la búsqueda del conocimiento, sino también la importancia de mantener un equilibrio armónico con el entorno para el florecimiento de la comunidad. La leyenda de San Brandán, también conocida como Navigatio Sancti Brendani Abbatis, la navegación de San Brandán el Abad, es una historia fascinante que se remonta al siglo XVI. San Brandán, un santo irlandés y abad, emprendió un viaje en busca de la tierra prometida, pero lo que descubrió durante su travesía se convirtió en un relato lleno de maravillas y misterios. Se cuenta que San Brandán zarpó en una pequeña nave junto con un grupo de monjes. A lo largo de su viaje, experimentaron eventos extraordinarios y se encontraron con fenómenos inexplicables. La leyenda destaca uno de los momentos más emblemáticos del relato, el descubrimiento de una isla mística. La isla de San Brandán era un paraíso flotante, adornado con paisajes exuberantes, flores resplandecientes y aguas cristalinas. Sin embargo, lo más asombroso eran las criaturas mágicas que poblaban la isla. Según la leyenda, San Brandán y sus compañeros encontraron animales extraordinarios, como pájaros que cantaban himnos sagrados y peces que resplandecían con colores deslumbrantes. A medida que exploraban esta tierra mágica, San Brandán y sus seguidores también se encontraron con eventos milagrosos, como la celebración de la misa en una mesa flotante que emergía del agua. La isla estaba envuelta en un aura de lo divino y la estancia en este lugar bendito se convirtió en un episodio inolvidable en la vida del santo y sus acompañantes. La leyenda de San Brandán, aunque vinculada con elementos fantásticos, ha capturado la imaginación a lo largo de los siglos, sirviendo como una metáfora espiritual y una expresión de la búsqueda eterna del ser humano por encontrar la tierra prometida y la conexión con lo divino. La historia de la isla de San Brandán continúa siendo un relato evocador que invita a la reflexión sobre la fe, la aventura y la maravilla en el viaje espiritual. En la mitología nórdica, específicamente en la saga de los Völsung, se encuentra una versión que comparte similitudes con la historia del caballo de Troya en la mitología griega. La narrativa nórdica presenta a Odín, el poderoso dios principal, empleando una estrategia similar para introducirse en la ciudad de los guerreros Völsung y desencadenar eventos trágicos. Según la saga de los Völsung, un caballo blanco gigante es utilizado por Odín para infiltrarse en la ciudad de los Völsung una noble familia guerrera. Este caballo, de apariencia majestuosa y divina, se convierte en un regalo aparentemente benigno, pero oculta en su interior al propio Odín, quien busca interactuar con los miembros de la familia Völsung y moldear su destino. La llegada del caballo blanco es recibida con asombro y admiración por parte de los Völsung, quienes desconocen la verdadera identidad de su intrépido visitante. A medida que la historia se desarrolla, se revela que esta visita divina desencadena una serie de eventos trágicos y complicadas relaciones familiares entre los Völsung, marcando el inicio de un destino fatal. La conexión entre el caballo de Troya en la mitología griega y la historia del caballo blanco en la saga de los Völsung destaca la presencia de Odín como un manipulador de eventos y destinos. En ambas tradiciones mitológicas, los dioses utilizan artimañas y engaños para influir en el curso de las vidas mortales, dejando una marca indeleble en las historias épicas de sus respectivas culturas. Y así concluye nuestro fascinante viaje a través de las leyendas y mitos olvidados. Espero que hayan disfrutado explorando estos relatos tan intrigantes tanto como yo. Recuerden dejar sus comentarios abajo contándonos cuál fue su leyenda favorita o si conocen alguna otra que quieran que investiguemos en futuros videos. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras expediciones en busca de historias extraordinarias. Denle un like si les ha gustado este contenido y si tienen ideas para temas que les gustaría que abordemos, por favor, compartanlas. Este canal es un espacio para todos los amantes de lo misterioso y lo asombroso y su participación es fundamental. Recuerden que darle like, comentar y suscribirse es totalmente gratuito, pero nos ayuda enormemente a seguir explorando juntos este fascinante mundo de historias perdidas en el tiempo. Hasta la próxima aventura, exploradores.